Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Jorge Andrés, que los cumpla feliz. Ya llegó tu cumpleaños y te vamos a mandar buena onda y los deseos de alegría y mucha paz, buena onda y los deseos de alegría y mucha paz. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Jorge Andrés, que los cumpla feliz. Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más y soplando las velitas mucha alegría nos das. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Jorge Andrés, que los cumpla feliz. Y ya se va terminando esta pequeña canción, especial para alagarte y alegrar tu corazón. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Jorge Andrés, que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz.